En este nuevo capítulo de Trazo a mi ciudad nos encontramos con el escritor y artista visual Pedro Lemebel en la Vega Central. Pedro, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este último capítulo de la segunda temporada. Ah, el último. Queríamos coronarlo. Me trae la cola. Me gustaría en primer lugar pedirte que te presentes para quienes no te conocen, si es que hay gente que no te conoce. Ya lo dijiste, soy escritor, soy artista visual, ¿qué más? Drogadicto, homosexual, traficante, ¿qué más? Un ejemplo. He hecho de todo. Pa' puta no me digo por el cuento, pero he hecho casi de todo. Pero mi oficio es la de escribir. Y la de escribir en el género crónica, que es donde más me ha resultado, digamos, esta pirotecnia de la letra. Y en realidad la crónica, porque la crónica no es un género tan fijo como la novela. Me habría ido mejor con la novela, sí. Me fue bien con la única novela que escribí. No, me fue bien. No, la crónica tiene otro sentido. Tiene otra vertiginosidad. Y uno puede cambiar permanentemente de tema. Y es como la ciudad. Por eso yo creo que de alguna manera yo inauguro en Santiago el género crónico urbana. No digo que no existía antes, pero aquí yo lo inauguro en la revista Página Abierta, en el año 90. En una publicación mensual. ¿Por qué has optado por mantener la crónica y no escribir novelas a pesar de que Tengo Miedo Torero fue un éxito? Pero creo que tiene que ver con una forma de contar la crónica. Directa, distinta, donde puede estar incluida la música popular, ¿no? Donde puede estar incluida la biografía y, por supuesto, lo político. Y hasta el panfleto. Eso tiene que ver conmigo, ¿no? ¿Tú consideras que hay algunos...? Fletos para el pan, para los fletos. Oye, ¿y tú crees que existen algunas voces parecidas a las tuyas en la narrativa chilena? No. Soy única. Es irrepetible. Soy tan cursi que soy irrepetiblemente... Irrepetiblemente le me ven. O la me bien, como por ahí tú me feo. Porque no han salido muchos escritores después de Manuel Puig, por ejemplo, que agarran ese barroquismo, tal vez. Bueno, también, quizás, mi referente es Carlos Monsivay de México, el gran cronista, académico, ensayista mexicano. Carlos, digamos, por hablar de un referente, de un referente afectivo y amistoso también. Porque no es fácil ser amigo con los escritores. No es fácil. Pero acá en Chile yo creo que está Joaquín de Barbello. De alguna manera, aquí hace un poco una construcción de la crónica desde su lugar aristocrático, qué sé yo, tránsfuga y distinto en su medio también, ¿no? Creo que sería Joaquín de Barbello. Pero yo no soy ni bello ni... ni ego al po. Yo construyo una forma de decir desde la homosexualidad, desde lo proletario, desde la urgencia de expresar un deseo político. Estos otros caballeros lo único que hacen es biografiar sus pasadas por aeropuertos o sus trayectos por los cafés a Tabélis, Plaza de Armas, hablando de gran literatura. Yo no estoy ni ahí. A mí no me gusta la gente que habla mucho de literatura. Me aburre. ¿Por qué los trajiste acá a La Vega a almorzar? Porque aquí arriendan unos cuartitos. No, estoy jodiendo. Porque siempre cuando voy a alguna parte, a alguna ciudad, que no son muchas tampoco. Sobre todo en Latinoamérica. Te digo que cuando voy a las ciudades, generalmente voy a los mercados. ¿No? Porque en los mercados como este, hay un cruce de geografías humanas, de deseos, de sobrevivencia. ¿Me entiendes? Yo escribo por sobrevivencia. ¿Me entiendes? Yo creo que en el mercado se da eso. Se da el ejercicio de la sobrevivencia de cualquier forma. Vendiendo, revendiendo, transando, pirateando, etc. Y creo que esa manera un poco pirata de hacerle el juego al mercado, al neoliberalismo, creo que es interesante. En tus crónicas estás dedicado a describir La Vega. En una de ellas hablás un poco de los colores de la comida y la forma en la cual uno se sentía compenetrado con las personas que come. Te llevaba a recordar tu infancia. Estos paladares removían la memoria, tu memoria. Es que generalmente la evocación tiene que ver en estos medios de comunicación tan feroces, ¿no? Como es la visualidad. Pero la evocación no es solamente por la imagen. Hay evocaciones también por el olor. Hay un olor de infancia que nunca más sentimos. Y yo vengo a veces a sentir esos olores. El olor al charquicán con albahaca, etc. A esa emotividad del olor. De la evocación del olor. En esa misma crónica hablabas que almorzar solo no es... Es como comerse a sí mismo. Comer solo es como comerse a sí mismo. No hay nada más terrible que la sopa para uno. ¿Qué cosa? ¿Usted toma sopa para uno? Qué horrorosa la sopa para uno. Es existencialista. ¿Te parece si continuamos el recorrido? Continuamos el recorrido. Pedro, en este segundo punto de tu recorrido nos encontramos en un lugar que ha tenido bastante presencia a lo largo de tu obra. Me gustaría que por favor nos lo presentes y nos digas en primera instancia ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? A ver, esta es la plaza de mi barrio, en realidad. Una plaza que antes no estaba tan verdeada como ahora. Seguramente hubiera alcalde. Antes era una cancha de fútbol, un potrero. Entonces, en ese potrero los machitos jugaban a la pelota y yo no jugaba a la pelota. Entonces, este era el lugar de esparcimiento de mi población. Estos bloques son el lugar de mi adolescencia, de mi niñez y de adolescencia. Porque yo nací en el Sanjón de la Guada, que es un lugar que está acá en la comuna de San Miguel, que es mi segundo lugar. El segundo lugar no es este, es la comuna de San Miguel. Digamos, yo nací en ese lugar, el Sanjón de la Guada, que ya no existe. Y de ahí, después de errar por varios otros lugares, recaímos en este lugar con mi familia, que era un lugar por fin digno. Por fin digno. Teníamos casa, teníamos agua potable, teníamos guate, loco. Teníamos tina, teníamos gas. Entonces éramos casi ricos. Mi madre decía, el departamento, así con mucho orgullo. Qué departamento, voy a decir la guada de este porte. Pero tampoco eran tan chicos como los que se hacen ahora. Ahora son cajas de fósforo donde escucháis todo lo que está pasando en el departamento del lado. Los quejidos, todo eso. No, estos eran departamentos bastante dignos, que se hicieron como en el tiempo de, yo diría, de los años 60. Nosotros llegamos a esta población en el año 62 para el Mundial de Fútbol. Y fue la primera vivienda digna que tuvimos nosotros después de errar por muchos lugares, muchos lugares del Santiago Sur, lugares de pobreza, yo no diría patética, porque los pobres no nos encontramos patéticos. Lugares dignos, lugares dignos. Acá estamos cerca de la Santa Adriana, de la José María Caro, de la población La Victoria, que son lugares históricos en el transcurso de la biografía del país. Hacia Gran Avenida está La Legua. Yo La Legua la nombraría Patrimonio de la Humanidad. ¿Se fijan? Porque casi siempre se conservan los lugares de los ricos. La calle Ejército con sus palacetes y sus huevas. ¿Y por qué no los lugares de los pobres no pueden ser patrimonio de la humanidad donde se dio la lucha contra la tiranía? Entonces, este lugar, en ese sentido, es afectivamente importante para mí porque yo aquí di las primeras peleas, las primeras luchas políticas. ¿Es acá donde te formas políticamente? Sí, pero también bastante huérfano porque tampoco yo pertenecía a ningún partido político. ¿Te fijas? O sea, mi papá era panadero porque esta es una población de panaderos, panificadores y molineros. Entonces, siempre existía el chiste del panadero que tiene un hijo colisa. Mi padre, gran persona, maravilloso. Siempre se ha pensado que yo no tuve buena onda con mi padre, pero él fue lo mejor. Eso yo no lo he aclarado porque siempre hablo de mi madre. Pero mi padre fue lo mejor también. Mi padre, panadero del sur, llegó a esta población con los otros mapuches. que lo único que sabían hacer era pan. Entonces, el Partido Socialista, más el Partido Comunista también, hicieron posible que existiera este lugar digno de vivienda para ese estrato social castigado, como mapuches, pobres, panaderos, etc. Y por eso yo digo siempre que mi niñez y mi adolescencia la viví junto al pueblo mapuche acá. Aprendí lo bueno y lo malo. Esta plaza me vio en muchas escenas con mi pueblo mapuche. Escenas, yo diría, hasta porno. ¿Cómo te cambió a ti la vida del Sanjón de la Guada y llegar acá? O sea, ya estabas establecido, contabas que tenías algunos privilegios que no tenías antes, pero en términos sociales o en términos de las relaciones humanas, hiciste amigos, sacabas más amigos como... Claro, no, claro, no. Te digo, en primer lugar, yo antes de acá pasé por otros barrios, ¿no? Pero cuando nos dieron este lugar, ¿no? Nosotros, mi familia, mi familia que habíamos sido tan pobre, tan pobre en el Sanjón de la Guada, los guarenes, los ratones, eran mis peluches. Entonces, tener esto era para mí, para mi madre, era una maravilla. ¿Te fijas? Además que a mi madre siempre... Mi madre era lo más anti-ecológica que hay. Entonces, vivir en un tercer piso y no tocar nunca la tierra, para mi madre era total. Para mi mamá, ojalá hubieran pavimentado todo el mundo. Decía eso. Y yo creo que le dé algo de eso, de esa cosa muy urbana, muy cemento, muy industrial también. Entonces, y más encima, más encima que esa niñez, yo la vivía en un ambiente acá de izquierda. Todos acá éramos izquierda, pero los pobres siempre fuimos de izquierda. Ahora está pasando otra cosa, no sé por qué. Pero siempre fuimos rojos acá. Pues en esta plaza vino Salvador Allende, en esta plaza los hermanos Palestro, por ejemplo. Fueron fundamentales en toda la lucha que dio esta comuna. Porque en esta comuna de San Miguel llegaron todos los inmigrantes del sur. Se establecieron acá. Entonces, estos fueron tomas, tomas de terreno, ¿no? Violenta. ¿Sí? Entonces, por eso San Miguel tiene esa, o tenía esa fama de luchadora. Me ve licosa. Me ve licosa. De luchadora. Resistente. Y resistente hasta el infinito, compañero, ahora y siempre. Entonces, por eso para mí, cuando hay una manifestación y no hay una molotov, yo la echo de menos. Yo la echo de menos. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? De todas maneras. Pedro, subimos a uno de los bloques, al piso donde tú solías vivir. No, yo vivía, no solía. Yo vivía acá, en el fondo. En el fondo. Vivías ahí. Sí, entonces la gente decía el maritón del fondo. Bueno. Y acá, en una de las crónicas, dijiste que los cinco minutos te hacen florecer. La crónica cuenta de cómo en 1973 tú te despertaste y todo el barrio se despertó viendo el cuerpo de tres personas que habían sido abatidos ese día. Y termina un poco, termina la crónica con una frase que dice, con una oración, que dice Casi podría decir que desde aquel fétido eriazo de mi niñez sus manos crispadas me saludan con el puño en alto bajo la luna de negro nácar donde porfiadamente brota su amargo florecer. Ese es un poco el cierre y la reflexión que entiendo yo es o yo lo tomo como un inicio, como una reflexión de la situación de lo que venía, de lo que venía. ¿Cómo enfrentas, cómo recuerdas eso? O sea, lo recuerdo a girones, a pedazos, ahora que me lo lees tú. Tampoco uno recuerda textual, te fijas, porque en ese tiempo acá no teníamos televisión, en un barrio pobre. Y en realidad la noticia del golpe acá se recibió también como, de acá alcanzábamos a ver el bombardeo a la moneda también de la Panamericana. Pero el otro día del 11, el 12, desde acá yo veía una multitud de gente allá en un basural. Allá un basural que le decían el hoyo. tiraban basura. Y yo fui a ver qué pasaba, ¿no? Y entre la gente me doy cuenta que habían tres cadáveres. Y los vecinos decían, no, son delincuentes porque los militares los mataron porque andaban robando. Yo me fijé en sus ropas, en su cara, ¿no? Eran señores como de 60, 50 años, como, eran como obreros, ¿no? Como obreros, como sindicalistas. Dije, no son delincuentes. Pedro, estamos en el tercer lugar de tu recorrido, acá por Santiago, el cual nos trajiste acá a la esquina de Argomedo con Fray Camilo Enríquez. Claro, en la calle San Camilo. Esta calle se llamaba antiguamente San Camilo y era uno de los lugares de prostitución urbanos que había en Santiago junto con la calle Maipú, allá en la estación central. Pero este lugar era un lugar de prostitución travesti, tenía ese sentido, digamos, ¿no? Era uno de los pulmones, digamos, de la ciudad donde el sexo evacuaba su líbido, por decirte, ¿no? y ahora la bautizaron como Fray Camilo Enríquez, como que la hubieran santificado, ¿no es verdad? La hubieran depurado un poco. Depurado, como exorcismo, ¿no? Y también, como ocurre con otros lugares de Santiago, también se ha transformado, digamos, se han echado abajo las casas y se han construido estas torres ahora, todas iguales. se ha homogeneizado el paisaje de Santiago. Y también, por supuesto, esa forma de sexualidad dispersa, fugaz, a la rápida, también ha desaparecido y se ha integrado al Internet, a lo mejor. Aunque aún quedan palomas, palomas negras en la noche, me han contado todavía. Tú hiciste una despedida una especie de última escena con las yeguas del apocalipsis acá, en San Camilo. ¿A qué se debe un poco tu búsqueda de ese imaginario con la prostitución y el travestismo y todo eso? A ver, bueno, el tema es más amplio. Hay que remitirme a, no sé, a discursos más complicados con respecto al travestismo, a Cerdú y eso. Pero para hacerlo más simple, lo que nosotros hicimos con las yeguas del apocalipsis, con el colectivo de arte de la yegua del apocalipsis, fue regalarle al travestismo prostibular, al travestismo proletario que aquí trabajaba, que aquí laburaba, regalarle un paseo de la fama, un Hollywood pobre, pensando en que las travestis en ese tiempo tenían un imaginario hollywoodesco, digamos. Entonces había una Mary Monroe y había una Madonna y había, ¿se fijas? Tenían ese imaginario y llenamos de estrellas toda la calle, de estrellas fosforescentes. Y por supuesto que invitamos a toda la gente de la contracultura en ese momento, año 89, venía la democracia y era una especie de celebrar también esta fiesta de la democracia. Y cuando estampamos la última estrella acá, se produce un apagón en todo Santiago. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez hizo un apagón. Se apagaron todas las luces y los únicos que quedaron prendidos fueron las estrellas de San Camilo, como para la posteridad. ¿Lo fijas? Y también en ese mismo contexto, con la última casa que quedaba de prostitución travesti, hicimos una última cena, reprodujimos una última cena con los travestis, una mesa de la última cena, la iconografía de la última cena en esta última casa de prostitución travesti. Entonces, y los travestis también tenían algo de cristiano, ¿no? Entonces, nos decían pero ¿cómo vamos a reproducir esta cosa cristiana? Porque era una dios a este barrio, era una dios a esa forma de encuentros deseantes y de sexo clandestino y de sexo urgente y de sexo balandra era una forma de adiós también a eso. Por eso la última cena porque también venía la democracia. ¿Cómo crees tú que la democracia? Y el barrio se acababa también. Y este fue el último bar que quedó que se llamaba La Jimena y acá los travestis se juntaban en la noche digamos a tomarse el último trago o el trago que les diera fuerza en los inviernos para patinar la calle con esas minifaldas cortísimas a todo frío a todo intemperie esas garzas digamos plateadas maravillosas emplumadas. ¿Cómo crees que le vino la democracia a la sexualidad o cómo se cambió con la comprensión de la sexualidad tal vez con la democracia? En España vino todo este hubo una apertura se vea apelada que en Chile también iba a haber una apertura sin embargo cambiaron. A ver es que yo creo que yo creo que la democracia de alguna manera formalizó los devenires sexuados los formalizó o los formateó en otras maneras de digamos de transar sexo los organizó entonces por eso está el internet y por eso están los avisos en los diarios pero de alguna manera el callejeo clandestino el patinaje travesti un poco se fue con ese con ese Santiago prostibular y con y con los ecos de esta calle de esta calle tan travesti que esta calle que dijo adiós y Pedro veo que estás te has vestido como en todos los distintos partes del trayecto claro pero era curioso porque cuando hicimos la última cena nosotros con las yeguas vinimos emplumados con plumas y con brillos pero los travestis no trabajaban así en la calle no se trabaja así te fijas son más modernas eran más modernas más madonna más te fijas más minifalda no tan tan star así star no sé star system no sé y en qué momento viene a ti por qué tomas tú la decisión de hacer este tipo de manifestaciones vistiéndote con tacos de vez en cuando o para este tipo de ocasiones a ver los tacos como lo ves tú o la elección tuya de cómo representarte claro yo creo que los tacos en 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 mi en mi historia cultural han representado como 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 una plataforma como un lugar de habla entonces algunas algunos amigos míos algunos amigos me decían los tacos políticos porque me pongo los tacos políticos y es un discurso el taco aguja es un discurso el taco aguja el taco como filo también es una forma de defenderse y que los y que el travestismo prostibular lo sabe ¿me entiendes? entonces me dan fuerza en algún momento yo salía alguna presentación y echaba mis tacos en la mochila y mi mamá me decía ¿pero por qué tienes que llegar no hasta cuánto? si te ves bien así era como que algo me faltaba los tacos por el abanico o por la peluca o por la boa de pluma pero yo preferí los tacos era una forma de mirar también desde arriba la nauseabunda realidad de este país en dictadura ¿te parece que vamos al cuarto lugar de tu recorrido? me parece que nos desplacemos al cuarto lugar vamos ya por acá ir por acá para allá debería ser nada si te ves bien si te ves bien si te ves bien si te ves bien Bueno, muchas gracias por haber sido partícipes de esta segunda temporada del programa Atraso Mi Ciudad. Espero nos veamos pronto. Este último capítulo lo hicimos junto a Pedro Lemebel, quien se unió a la manifestación en contra de Hidreysén y decidió continuar en ella. Muchas gracias, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!